¡Hola! ¡Buenos días! ¡Día 10! Ya casi estamos, ya no falta nada para salir de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Yo hoy me desperté muy feliz, con mucha energía y bueno, ya entrené, ya me duché, ya me acicalé y ya estoy lista para el resto de día. Hoy desde la organización me llevo un regalito muy especial, la verdad me hizo mucha ilusión. Tiene que ver con productos de belleza y de maquillaje. La verdad es que a mí me encanta y aquí creo que hay muy buenos productos en ese sentido. Así que estoy deseando poder enseñarlos y poder probarlos porque me encanta probar ese tipo de cosas. Y bueno, desde la organización hoy tampoco nos comunicaron ninguna actividad por el momento, pero tengo cosas que hacer como siempre, así que dedicaré el día a ello. Seguiré, aún no os enseñé mi capazo porque aún lo estoy terminando, pero bueno, espero poder terminarlo y que me quede bien para poder enseñarlo. Y nada, aquí ya va a ser hora de comer casi, como os dije la mañana pues hice bastantes cosas y ahora no se han dado la comida en nada. Así que en lugar de enseñaros mi desayuno, pues os enseñaré mi comida, a ver lo que me traen. Y nada, nos vemos en un ratito. Bueno, ya está aquí mi comida, mi día mejora por momentos. Por aquí la sopita de todos los días, siempre nos traen una sopita, la fruta de postre y sushi, ensalada. Y esto de aquí no puedo deciros lo que es, pero bueno, lo probaré y después ya os comento a ver qué es lo que es. Y aquí estoy, acabo de comer, la verdad es que estaba riquísimo, el sushi me encanta. Y el pastelito ese que os dije que no sabía lo que era, yo creo que era algo de soja porque era salado y estaba bañado en salsa de soja. Y no tenía un sabor muy característico ni muy fuerte, así que yo intuyo que a lo mejor es algún pastel de soja o así. Estaba buenísimo también, súper. Y nada, ahora por la tarde pues haré lo de todos los días y creo que os voy a enseñar mi habitación. Porque yo creo que no os la enseñé aún, así que para que sepáis dónde estoy pasando mi cuarentena, en el próximo vídeo os enseño mi habitación. Bueno, y voy a enseñaros mi habitación, por aquí estoy, yo, que creo que aún no la había enseñado. Aquí tengo mi baño, con bañera, una ducha gigante. Y por aquí, bueno, aquí está mi traje típico, que el pobre es tan grande que no coge en ningún sitio. Mi cama, tocador, los sofás y mi querido ventanal. Aquí estoy pasando mi cuarentena, con mi querido grandito. Así que aquí con mi querido grandito nos despedimos del vídeo de hoy. Espero que tengáis un buen día y nos vemos mañana en el día 11 de cuarentena. Chao. 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 Right.